Hola, bienvenidos a tu canal Altamodo Online. En este video te voy a mostrar el paso a paso de cómo logré confeccionar facilito y rápido este hermoso vestido para niñas. Veamos los materiales que utilicé y las técnicas de confección. Está muy interesante, no te las pierdas. Los materiales que yo utilicé fueron tijeras, alfileres, cinta métrica, papel bond, hilo a tono con la camisa, hilo elástico, un parche decorativo, aplicación de pasamanería y un marcador lavable. Aquí tengo mi camisa para transformar y un body o franela de la bebé según la talla deseada. Vamos a trasladar las medidas de nuestro body al papel. Lo he doblado a la mitad para que sea mucho más fácil el proceso. Sujetaré con algunos alfileres para evitar que se me mueva. Voy a marcar por todo el contorno para sacar el molde de mi pequeño bote. Así. Una vez hecho esto voy a recortar mi molde y lo voy a colocar sobre mi body para asegurarme de que esté a la medida que deseo. Ahora vamos a transformar la camisa y veamos todo el proceso. Voy a cortar cada una de las mangas por el contorno de la costura. Las mangas las reservaré para más tarde. Ahora voy a trazar seis líneas con un centímetro de separación entre cada una de ellas que me servirán de guía para hacer el engomado que deseo en la parte frontal de mi futuro vestido. Ahora acompáñame a coser. Acá les muestro mi hilo goma el cual lo voy a colocar en mi bobina de manera manual. De esta manera me aseguro que no quede ni muy apretado ni muy flojo. Así. Ahora lo voy a colocar en mi portabobina de la misma manera que pongo un hilo regular. De esta forma lo colocamos en la máquina y enhebramos como acostumbramos a hacerlo normalmente. He ajustado mi máquina con puntada recta y con una separación de costura entre 4 y 6. En gomar es muy sencillo. Voy a comenzar a coser por las líneas guía que he trazado. No necesito hacer nada extraordinario. Solo pasar mi máquina por la línea y automáticamente voy a ver el resultado que deseo. La goma de la bobina me ha logrado fruncir la tela. Como puedes ver ya he realizado mi primera línea. Vamos a realizar la segunda línea. Voy a posicionar la máquina. y voy a estirar la línea que hice anteriormente que está engomada para poder coser y realizar mi segunda línea de engomado. De esta manera voy logrando los frunces. Mira que bien. Acá ya se nota un cambio. Vamos a hacer las líneas siguientes hasta terminar. Ya he finalizado con todas mis líneas de engomado y voy a limpiar ahora todo el trabajo. Estoy muy contenta con el resultado. Era lo que quería. Una vez hecho esto vamos a ajustar la sisa que nos ha quedado a la sisa que tenemos en el patrón realizado. Sobre ponemos el patrón y vamos a sostenerlo con alfileres. Así vamos a asegurarnos de que no se mueva y obtener el contorno de sisa que nos va a funcionar para nuestra medida deseada. Voy a hacer las líneas de ajuste para los costados. Esto me ajustará la sisa y me dará amplitud a mi futuro vestido. Haré lo mismo con el otro costado. De esta manera coso por mis costados para ajustar por las líneas que he marcado. Así. Ya para terminar las costuras de los costados he rematado los bordes con zig zag. Como puedes ver ya la sisa está reducida. Ahora voy a medir en centímetros cuánto me ha quedado para ajustar las mangas. Como puedes ver me ha quedado de 30 centímetros. Quiero mostrarte cómo voy a ajustar mis manguitas. Voy a coser un pespunte con la máquina en la parte superior de la manga. Este pespunte me va a permitir hacer unos frunces para lograr ajustar este contorno de manga al contorno de mi vestido. Si has llegado a este punto del video es porque seguramente te ha gustado todo lo que has visto. Tengo buenas noticias para ti porque pronto vamos a estar subiendo muchos más videos. Por esa razón quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y a darle like. Y por supuesto coméntanos si te ha ayudado alguna de las técnicas que he mostrado acá. Y a qué lindo efecto bombache he logrado en mi manguita. Quiero asegurarme que el contorno de las manguitas tengan los 30 centímetros que necesito para pegarlas en mi vestidito. Y pues sí, lo tiene. Voy a pegar rápidamente las mangas a la sisa de mi vestido. Y por supuesto voy a limpiar las costuras y pasar zig zag por todo el borde. He cortado una elástica del contorno del brazo y la voy a colocar en el contorno de la manga para así lograr un efecto bombache. Como puedes ver he aprovechado el doblez que trae la manga para guiarme y colocar el elástico. Lo voy a fijar con puntada en zig zag. Espero que me escribas en los comentarios de este video qué tal te ha parecido este proyecto. ¿Recuerdas que mi camisita tenía un bolsillo? Bueno, le he colocado un parche de los que se pegan con calor. Como puedes ver he utilizado la plancha del cabello para colocar el parche. Y ha quedado perfecto. Mi vestidito está tomando forma, como puedes ver. Ahora voy a colocar en posición el bolsillo. Yo lo quiero acá. Voy a sujetarlo con unos alfileres y luego voy a proceder a coserlo en la máquina. ¿Recuerdas que mi camisita tenía unos botones en el cuello? Bueno, yo se los he quitado y le he colocado unos apliques de una cinta de pasamanería que encontré blanca que combina perfectamente y le da un toque mucho más femenino. Y este es el resultado final de este lindo proyecto. Reciclando una camisa y transformándola en un vestido para niña. Espero que te haya gustado. Les presento a mi modelo favorita, bebé Paula, luciendo su trajecito. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video.